El alcalde de Tequí, José Armando Medina Co, informó que avanzan a buen ritmo los preparativos de la tercera edición de la Feria de la Guayabera, en la que hasta el momento participarán 32 expositores. Estamos ya al 80%, quiero decirles también, invitarlos para que del 12 al 22 de julio nos visiten y también puedan deleitarse de todo el programa que tenemos preparado para esta Feria de la Guayabera, una de las ferias más importantes para este municipio. Señaló que el objetivo de este evento es continuar posicionando esta icónica prenda que llega a nivel nacional e internacional. El edil detalló que el 90% de los habitantes de Tequí se dedican a la confección de la guayabera y diversas prendas y el municipio cuenta con 200 fábricas textiles. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.